¿Verdad? En situaciones, no se sienten cómodos, que ellos lo digan en todo caso, ¿no? Hemos hecho carpetitas de modo que se adecúe para los dos, pero no podemos trabajar así porque es antipedagógico y también va en contra de la salud, ¿verdad? De la física de nuestros estudiantes. Tanto los de secundaria como los de primaria se ven afectados. La secundaria porque está con unas carpetas inadecuadas, que no le corresponde. ...que tienen que ser usadas, ¿verdad? Y además, mire, el asignamiento. Son aulas pequeñas que no podemos trabajar, no tenemos espacios pedagógicos para los niños de primaria, pero así trabajamos. No, así, no hay el... no tenemos el cerco. O en todo caso, que los chicos se digan su propia necesidad. Daniela, acá está la alcaldesa municipal, no sé si puede, de nuestro municipio estolar, no sé si puedes expresar cómo se sienten ustedes en esta aula. Buenos días con todos. Creo que para explicar esto, yo sé bien las necesidades. Las necesidades que nosotros tenemos, no nos sentimos a gusto estudiando con este inmobiliario, nos falta nuestra infraestructura, está mal, está desgastada. Por eso es que pedimos que las autoridades se hagan presente y nos apoyen. Como ven, hemos obtenido varios logros y queremos seguir haciéndolo, pero necesitamos de ellos para que nosotros podamos tener mejores ambientes, para poder seguir educándonos. Gracias. Gracias. Estamos conseguiendo donación del Colegio Ramón Castilla del Alto Trujillo. Claro, el tiempo nos ha ido desgastando porque nos han donado, pero estas son carpetas de primaria. Ellos son de secundaria. Pónganse de pie aquí. Son altos. Muéstrales una silla en que te sientas este... Esta es una silla de primaria que tiene que sentarse una luna de secundaria. Ese es el problema que tenemos con la carpeta. ¿Qué me siento, hijo? Tienen dificultades. No puede funcionar, reitero, dos turnos en esta institución educativa con el mismo mobiliario. Necesitamos que se respete el expediente técnico en reconstrucción con cambios en Lima. Le pedimos a la abogada Amalia Moreno que tenga en cuenta esta situación. No puede decir que se rehaga el expediente y se trabaje 10 aulas, que se trabaje en la mañana secundaria y en la tarde primaria. No puede ser, porque las mismas carpetas, como pueden ver, no pueden ser usadas por los alumnos de dos niveles distintos, cuyas tallas son distintas. Y eso que no hemos visto en los baños, de igual manera. O sea, esta es una de las razones del por qué no puede funcionar en dos turnos, ¿verdad? Dos niveles que son diferentes. Dos niveles que son diferentes.